Patricia Gutiérrez se concretó una reunión con el gobernador Gustavo Valdez aquí en el despacho. Bueno, si nos puede comentar cuáles fueron los puntos salientes de esta reunión. Bueno, un poco fue protocolar en cuanto a saludarlo porque había estado en la provincia reunido con todos los jefes de distritos de la región de Vialidad y bueno, y ver el avance de las obras, cómo vamos a seguir. O sea, estuvimos charlando un poco del avance, estuvimos viendo la circunvalación diciendo que siguen bien los puentes que se están construyendo. Así que bueno, un poco ver cómo venía el panorama para el año que viene, que viene muy bien. Bueno, el tema de la autovía está avanzando a paso firme, ¿no? Sí, yo justamente antes de venir acá a la gobernación fui a visitarla ahora, que la voy a terminar de visitar ahora antes de ir a ver el gobernador de Chaco. Sí, la verdad es que viene muy bien porque pareciera como que hiciera ya bastante más tiempo que desde mayo que empezó. También en lo que tiene que ver, hay algunos reclamos de mejoras de rutas, ¿también eso se abordó en esta reunión con el gobernador? Bueno, esto lo estuvimos charlando ayer con los jefes de distrito y con la gerente regional, los trabajos que vamos a encarar para el año que viene, la mejora de las rutas, sobre todo haciendo hincapié en la conservación. La verdad que fue muy positiva, tenemos una relación excelente con el gobernador, él también con la administradora general. Se hablaron de que ninguna obra nacional que se está haciendo se va a parar, vamos a hacer un gran esfuerzo porque el presupuesto nacional para el año que viene, bueno, uno sabe que tiene que ajustar en cierta forma, pero las obras no van a sufrir ningún tipo de... no va a parar ninguna obra y eso es muy importante, le trasladamos esa tranquilidad. Y bueno, fue positiva porque hablamos de todas las obras que se están haciendo, él planteó algunas que serían necesarias ir viendo a futuro, pero en general eso fue la transmisión, que tenemos que ahorrar, pero en obras nacionales que se empezaron viales en la provincia, vamos a continuar todas. Bueno, ¿de esa obra qué nos podés contar de esa agenda de obras de Tallano, de la autovía? Cómo no, es la autovía que estamos haciendo, que es la obra más importante por su monto, son 1.300 millones, vamos a seguir con la 119, que está ya muy avanzada, pero que tenemos que terminarla, con la 123, que ahí hay dos tramos, uno que va desde la rotonda 9 de julio hasta pasando Mercedes, y el otro tramo que va hasta la ruta 14, incluye el acceso a Yapeyú, que lo terminamos, pero que tenemos que seguir en la 14. Después hay otra obra que está en ejecución de la ruta 14 hasta Santo Tomé, esa zona ahí ya hablé de cuatro empresas, digamos, que están trabajando actualmente y van a seguir. También vamos a seguir con una obra de conservación que estamos haciendo en la 118, que es la ruta que une Saladas con Loreto. Vamos a seguir con una pequeña obrita que estamos haciendo entre Goya y San Isidro. Vamos a seguir con la construcción del puente que ya iniciamos en el Guazú. Le expliqué que el Iribucoá no empezaba, no por una cuestión presupuestaria ni de vialidad, sino porque la empresa ganadora, que es la empresa Carlos Enrique, tenía algunos problemas que no reunía, hay problemas con el AFIP, que en esta semana lo estaba solucionando, y una vez que lo solucione, la obra empezaría, y el gobernador nos manifestó su gran preocupación de que se haga el Santa María, le dijimos que estaríamos en este año y queremos licitarlo, y también de la continuación de la ruta 40, que se había iniciado este año también en enero, y sobre eso hablábamos y también la vamos a continuar.